Pero las aves también cantan en otoño. Sí, porque las hay de otoño. Las hay de otoño. Así es que bueno, con ese canto de las aves, vamos a abrir esta segunda ventana y vamos a ver a nuestra entrevistada. Creemos que los pájaros enjaulados cantan cuando en realidad lloran. Buenas tardes nuevamente en esta ventana. Vamos a pintarla, como ya hemos dicho, de verde porque estamos con una mujer muy interesante, Doris Ramos. Doris Ramos está en El Chaco. Y bueno, vamos a hablar con ella y ella nos va a contar, vamos a ver para que nos cuente. Hola Doris, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un saludo a toda la audiencia de Buen Vivir. Hola Matilde y el Carlos, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. Un gusto tenerla en el programa. Bueno Doris, yo he visto que estás trabajando en un programa televisivo de agroecología. Esa es la razón que nos movió a convocarte en este momento y nos gustaría que nos cuentes de qué se trata porque no es muy habitual un programa televisivo de agroecología. Así que nos gustaría que nos cuentes y que todos podamos conocer cómo es esto ahí en El Chaco, dónde estás, cuál es tu profesión y justamente esto del programa. ¿Te parece? Bueno, sí, sí, mira, en primer lugar tendría que contarles a todos que yo estoy trabajando, yo soy docente, soy licenciada en comunicación, profesora en comunicación social y estoy ejerciendo en el profesorado en agronomía y en la tecnicatura en agroecología, que son dos carreras de nivel superior que tiene la EFA Fortaleza Campesina acá en el paraje de Buenavista, que está muy cerca de General San Martín en El Chaco. Las EFAs son escuelas de las familias agrícolas y no hay muchas en el país, bueno, tienen una pedagogía muy particular, pero esta es donde estoy, puntualmente lo que tiene como eje es la agroecología, tanto en la formación del secundario como en la formación del nivel superior, del tercero. Nosotros el año pasado estábamos haciendo distintas estrategias para poder promocionar las carreras y que vengan los estudiantes a sumarse y ahí charlando nos decían, y pensando, en realidad no tendríamos que publicitar tanto las carreras sino las temáticas que nosotros trabajamos en esta formación. Que tiene que ver puntualmente con la agroecología. Y ahí es como charlando con distintas personas de acá, primero la idea era hacerlo en radio y después el canal local nos dice, no, acá hay un espacio para que ustedes puedan hacer, hay que hacer esto, porque estos temas tienen que salir, se tienen que conocer. Y así es como hace ya cinco meses que estamos en el aire, todos los lunes a las nueve de la noche, con un programa que trabaja distintas temáticas que están vinculadas con la agroecología, en lo productivo, también en cuestiones artísticas, vinculadas con las niñeces, con en realidad todo lo que tenga que ver con un ambiente sano, y bueno, así es como estamos trabajando. El programa se llama Naturalmente, naturalmente con mayúsculas, como nuestra cabeza tiene que ser lo más natural posible, y el lema es naturalizar la naturaleza, que nos empiece a parecer algo sumamente natural, que tengamos que cuidar a la naturaleza y que todo lo que tenemos que hacer, trabajar, todo lo que intervenimos en la naturaleza sea para mejorarla y no para perjudicarla, como se está viendo en muchos casos. Así es, sí, sí, sí. Bueno, la verdad que es fundamental lo que ustedes están haciendo. Y esta mirada, ¿no?, de Naturalmente, este programa, ¿qué temáticas, qué objetivos, bueno, ya nos estás diciendo los objetivos, pero ampliarnos un poquito más? El objetivo es que no le hablamos, siempre lo más difícil es hablarle a los no convencidos. Claro. Y nosotros nos propusimos eso, mostrar de una manera más práctica, más llana, más directa, todo lo que está pasando con el ambiente y qué alternativas tenemos para poder mejorar la situación ambiental que se está viviendo. Sí, sí. Hemos abordado muchas temáticas, unas que tienen que ver con la alimentación, en esto de... Lo que buscamos siempre es plantear un porcentaje de denuncios, pero un porcentaje también de anuncios. O sea, frente a esta realidad, ¿qué otras cosas podemos hacer? Claro, propositivo. Claro, planteamos lo de la alimentación, era, bueno, a ver qué está pasando con los industrializados, cuáles son las consecuencias que se están viendo, para eso hablamos con médicos. Hablamos con pediatras, con agrónomos, con técnicos, qué es lo que está pasando con los alimentos hoy, qué es lo que nos está marcando la industria, pero qué alternativas tenemos. Y te vas dando cuenta que hay un montón también de emprendimientos que están vinculados con la alimentación saludable. Eso es por decirte uno de los temas. También hemos hablado del cambio climático, de los incendios forestales, de, bueno, de las niñeces, de las fumigaciones, bueno, todos temas. Ahora el próximo tema tiene que ver con los biopreparados, ya que se nos viene el tiempo de la siembra. De qué manera, la clave siempre es cómo vamos produciendo de una manera que no perjudiquemos tanto, en realidad que no perjudiquemos en nada, pero que no perjudiquemos tanto a la naturaleza. Y lo bueno es que nos fuimos encontrando con un montón de experiencias que están muy positivas, lo que tiene que ver con ganadería ecológica, por ejemplo. Hablanos un poquito, perdóname, Doris. Hablanos un poquito de esas experiencias, sí. Claro, son experiencias que acostumbrados por ahí al feedlot, ahora cría de ganado de manera intensiva, o la cría de pollo, por ejemplo, de manera intensiva, que lamentablemente si seguimos así con ese sistema de producción de alimentos, vamos a generar más virus. Eso está analizado y está demostrado. Está comprobado, sí. Hemos detenido el COVID, está la gripe aviar, pero al tener esos sistemas tan juntos, los animales están juntos, las bacterias, los virus se van propagando, no va a ser muy saludable ni para el ambiente ni para nosotros. Entonces hay estas nuevas experiencias que en realidad lo que toman son esquemas viejos, porque es el pastoreo tradicional, pero hecho con un manejo pensado y planificado. Los animales están un tiempo, uno o dos días en un piquete, después se los pasa a otro, y para que se puedan ir regenerando los pastos, se trabaja con los animales al bien que tengan su espacio para poder pastorear. Se protege mucho el suelo, que es la clave. Si no hay un buen suelo, todo lo demás no sirve prácticamente. Así es. Entonces, se trabaja mucho en esa línea. Hay una experiencia de una productora acá, que está en un pueblo cercano a San Martín, que ella tenía casi 900 cabezas, en Kirlos, así todos apretados a sus animales. Tenían un montón de problemas con las parasitosis, con otras enfermedades. Entonces, mucho insumo les implicaba mantener el ganado, hasta que un día dijeron, no, tiene que haber otra manera de hacer. Y empezaron a trabajar así, de esta manera planificada, con manejo ecológico, y se está teniendo resultados increíbles, con muy poco insumo, muy poco de casi nada, se están dejando todo lo que tenga que ver con cuestiones así de inyecciones para los animales. Solo se van regulando las parasitosis, solo se van regulando las otras enfermedades, son animales sanos, que pasan el tiempo de sequía de la mejor manera posible, no se les mueren, y tienen mucha mejor carne, y más saludable. Con menos gastos, claro, y menos gastos. Claro, claro, claro. Entonces, lo que sí es lo que plantean todos es cambiar el chip. Si uno cambia la mirada, si uno cambia la forma de entender las cuestiones productivas y las cuestiones de la naturaleza, porque no es por desplata, ellos tienen una gran rentabilidad, pero si vos cambias la mirada, enseguida vas a cambiar el manejo. Claro, así es. Pues estáis convencidos que, como dicen muchos, sin agroquímicos no se puede producir, y entonces ahí va a ser mucho más difícil. Sí, exactamente. Y esto está demostrando que sí, que sin agroquímicos se puede producir, se puede producir bien, se puede producir mucho, pero la transición no va a ser fácil. No, por supuesto. Sí, yo creo que no es difícil de entenderlo, porque si uno hace la comparación de lo que pasaba antes a lo que pasa ahora, y ve cuál es la razón, o sea, eso que vos dices, el amontonamiento de animales en lugares cerrados, con una alimentación a veces artificial, y bueno, y tenemos las consecuencias que tenemos, y ante eso no ocurría, porque los animales estaban libres, deambulaban, además, hasta con el gas metano que se produce en los filtros, no es la misma cantidad que lo que se produce cuando están en campo abierto. Entonces, si uno razona de esa manera, se da cuenta rápidamente de cuál es el verdadero método. Está el problema del mercado, ese famoso mercado que, bueno, muchas veces se sobrepone esos intereses, ¿no es cierto?, a lo que realmente hace falta. El mercado nunca va a ir en la misma línea que la naturaleza, eso es seguro. El mercado va a ir en línea de generar más ganancias a menor tiempo posible. Esa es la única lógica del mercado. Ahora, si después te están dando una alimentación de pésima calidad, eso no es una preocupación del mercado. Entonces, la clave acá es ver qué es lo que queremos y también pensar que parece, uno se dice, parece utópico, o frases armadas, o a veces nos acusan a los ambientalistas de que vivimos diciendo frases así como muy románticas. Pero lo que está pasando con las cuestiones climáticas es muy grave hoy en día. O sea, el cambio climático, nosotros hablamos con un investigador del CONICET, que está, que está instalado, que está, no hay que buscarle demasiadas vueltas. Ahora, si seguimos produciendo de la misma manera, si seguimos teniendo los hábitos de consumo cada vez peores, si seguimos generando la cantidad de basura que estamos generando, si seguimos teniendo una alimentación mala, de mala calidad, y no vamos a tener demasiado hilo en el carretel y el planeta este va a flotar. La naturaleza se va a salvar, se va a acomodar y se va a adaptar. Se va a adaptar a tener menos oxígeno, a que se generarán plantas nuevas, nuevos animales aparecerán, otros van a desaparecer, porque supongo yo vamos a tener mucho más dióxido de carbono en el ambiente, pero la naturaleza se le va a encontrar a la vuelta. Nosotros no. Y nosotros somos los que más necesitamos de la naturaleza. La naturaleza no necesita de nosotros. Claro, por supuesto. Y ahí, vos hablabas algo clave en el tema de la alimentación. O sea, con ver el tema de la obesidad, el aumento de la diabetes, y cuántas enfermedades que realmente son a causa de la mala alimentación. ¿No es cierto? O sea, y siempre se ataca, no la causa, sino el efecto. Exactamente. Y bueno, el otro día hablábamos también con una pediatra, que no tiraba datos muy alentadores, pero con esto de, ahora con lo ultraprocesado, dice, hasta ahora hasta las papillas de los bebés tiene ultraprocesada. Dice, eso es un error terrible darle este tipo de papillas a los bebitos. Pero si seguimos en esta línea, hay diabetes infantil ya, por el exceso de dulce, por el exceso de gaseosa, hay obesidad infantil, los órganos que se mal formaron por la diabetes, por X enfermedades que fueron apareciendo, lo que se armó mal, digamos, cuando en los primeros mil días de vida, ya no tiene vuelta atrás. No es como el fumador que empezó a fumar, no sé, a los 15, 17 años, después de dejar fumar, el pulmón se acomoda. En este caso no. No, por más que después haga dieta, lo que sea, ya está. Y eso, lo que se está, el colegio de pediatría estaba anunciando que hay que tener mucho cuidado, porque puede ser, hay unas grandes posibilidades de que la generación de padres que pueden empezar a ver morir a sus hijos. Sí, así es. A los 40 años, a los 50 años, van a tener accidentes cerebrovasculares o cualquier otro accidente producido por estas enfermedades de base que van teniendo en la infancia. Así es. Por eso se habla de una sola salud, ¿no? Una sola salud es la salud de la naturaleza y la salud del ser humano. Justamente hace dos días, creo que fue en el informativo de una emisora acá de Córdoba, hablaban a causa de esto, del tema de la indigencia y de la pobreza, la cantidad de niños y jóvenes que no llegan a tener una alimentación completa. Y eso influye en su formación del cerebro. Entonces, vamos a ver. Tenemos generaciones cada vez con menor capacidad de un cerebro sano y capaz de producir, ¿no es cierto?, bueno, razonamientos grandes. Sí, pero sí, digamos, no es muy alentador. Y uno dice, bueno, ¿y cómo vuelvo para atrás? Y hay que volver, hay que volver a la comida de los abuelos, hay que volver a cocinar. Dice que los espacios también, las cocinas son cada vez más chicas, no hay... Y antes las cocinas eran más grandes porque era un espacio de encuentro. Ay, se va a llevar más tiempo. Pero no compremos tampoco el boleto que nos dice que ahora todo tiene que ser más rápido, más confortable, que no tenemos que estar tanto tiempo, no sé, haciendo cosas en la casa, no sé. Hay que poner atención a veces a los mensajes publicitarios que nos van tirando. Yo creo que hay que volver a estar todo, ¿no? Hombres, mujeres, toda la familia, reencontrarse con la comida, reencontrarse con la forma de alimentación que había antes, los que son productores, reencontrarse con otras formas de producir, porque es posible, porque se puede hacer, porque es mejor para todos, porque no solamente va a ser con la naturaleza, sino que brindar también alimentos con más valor nutricional que todos necesitamos. Yo no soy productora, yo soy consumidora. Claro, sí, sí. Quiero poder elegir qué alimento quiero para mí y para mis hijos. Así es, así es. Pero, claro, por eso es que es necesario seguir hablando de la agroecología, si no se escuchen dos, tres, diez o cien. Eso, justamente. Hay que seguir planteando estos temas porque, por ejemplo, si decían que queremos una mejor calidad de vida, dirían ustedes, un buen vivir, un mejor vivir y cuidar esta casa, esta gran casa común que tenemos todos. Así es, por eso justamente este tema de la agroecología es sumamente importante. Eso que ustedes están haciendo, bueno, es un llamado de atención de que, bueno, allí en ese lugar, en Chaco y en este canal de televisión hay conciencia. Sí, se busca. Es una búsqueda y un desafío constante porque lo estamos haciendo muy a pulmón a veces, no... Es la palabra agroecología, al menos acá, yo siempre digo, si estuviésemos en Buenos Aires, capaz que tuviésemos mil alumnos porque es un tema que está más trabajado, acá, hacia el interior de las provincias, es un tema dentro de todo nuevo, que no... Es más, muchos de nuestros estudiantes por ahí empiezan la carrera sin saber qué es y cuando empiezan a descubrir se van maravizando de un montón de cosas que no tenían en cuenta. Pero igual, insisto que hay que seguir, hay que seguir profundizando y no mirarla a la agroecología solamente como una cuestión productiva porque tiene muchas dimensiones al... Yo, insisto, lo que te decía, yo no soy productora pero mi lado es la comunicación entonces yo planteo la agroecología desde lo discursivo, desde lo comunicacional pero hay un montón de aristas y de puntas que no pueden trabajar con la agroecología y bueno, para mí es un desafío que todos los días los docentes nos ponemos al hombro para sostener a los estudiantes para que hayan más personas estudiando vinculándose con estas temáticas para que hayan más personas que escuchen el programa y que se empiecen a interiorizar nos sorprende a veces cuando nos dicen la verdad que este tema ni me lo había imaginado una vez hablábamos de las semillas y una una señora que nada que ver tampoco con las cuestiones productivas que se enganchó con el programa me dice nunca me puse a pensar todo lo que había atrás de una semilla para mí la semilla es una cosita así chiquitita que la pone en la tierra y sale en la planta pero nunca pensé en la cuestión histórica en los valores en la relación que hay con las comunidades qué pasa con las empresas semilleras en la disputa que hay en el poder hay disputa de poder entre las semillas criollas y las transgénicas me dice la verdad que es un mundo nuevo y bueno y eso es lo que tratamos desde el programa ¿no? aprender entre todos a descubrir todo lo que nos puede mostrar y enseñar la agroecología bueno Doris con eso porque el tiempo bueno vos sabés perfectamente que es corto en los medios de comunicación muchas veces hace falta mucho más tiempo y de esto podríamos hablar mucho más tiempo pero bueno lo interesante es esto último que vos dices ¿no? las distintas facetas de la agroecología que no es solamente la producción es un modo de vida sí es así es un modo de vida y bueno nuevamente yo les agradezco este espacio cuando quieran podemos seguir charlando sobre esto los invito a todos para que se sumen como se puede transmitir por Facebook también en Canal 7 GSM bueno después te mando bien la dirección para que se puedan sumar también en el momento que uno quiera así es y bueno insistir en esto ¿no? de si vamos a intervenir en la naturaleza o en los distintos ecosistemas sea como fuere tratemos de ser lo más responsables posibles trabajemos junto a la naturaleza no en contra de ella y empecemos a naturalizarla un poco más hasta cuando vamos a tomar un mate a un parque o a un lugar así abierto verde que parece que nosotros estamos adentro de la naturaleza no dejemos no dejemos basura seamos conscientes también con los hábitos de consumo que estamos teniendo y el mínimo aporte a cada uno su responsabilidad nosotros ayudando nuestra responsabilidad a los funcionarios su responsabilidad pero con un pequeño granito de arena que hagamos seguramente vamos a a poder mejorar esta condiciones bueno esta condición global del planeta el calentamiento que se sogen en China así es la verdad totalmente de acuerdo y sí 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 vamos a seguir en contacto vamos a ahora cuando cortemos vamos a continuar hablando para que nos des bien la información de por dónde podemos hacer contacto con el canal con el programa así este vamos a colaborar en difundir porque todo lo que se puede difundir sobre la agroecología es para el bien de todos para la salud es una sola salud ¿no? así que bueno Dori muchísimas gracias y en vos muchas gracias a todos los docentes que están trabajando en el profesorado en la tecnicatura a los alumnos y a la comunidad que también se va sumando a esto ¿no? así que muchas gracias sí 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 hay que seguir teniendo redes cariños a todos abrazos a toda la comunidad y bueno nos vamos a seguir estando en contacto así es un abrazo para todos gracias Doris gracias buenas tardes bueno así con esta entrevista tan interesante también como la primera la de Doris el camino es la agroecología vamos a ir ahora al camino de la música sí y en este caso para ir a la chine Gracias.